Hoy vamos a ver cómo se prepara ramen y dumplings. Puedes pausar para ver los ingredientes. Para hacer el caldo, en una olla ponemos 4 guacales, la zanahoria en trozos, cebolla, rabos de la cebolla cambray. Posteriormente dejamos hervir. Una vez que rompa el hervor, echamos con una cuchara la espuma. Después agregamos los huevos. Después dejamos pasar 15 minutos y posteriormente sacamos todos nuestros insumos y solamente dejamos el caldo. En ese caldo vamos a agregar toda la pasta de nuestro ramen y dejamos que se deshagan. Para acompañar se envuelven los visteces y se ponen a asar y se cortan las zanahorias en bastón. Para servir cortaremos el huevo a la mitad, girándolo y con el cuchillo realizando el corte para que este no se rompa. En un plato comenzaremos a servir primero el ramen y previamente el caldo. Este no debe de parecer sopa ni verse muy seco. Luego pondremos la salsa de suya en medio, pizcas de sal, las zanahorias y los rollitos de bistec de cerdo. En la parte de en medio pondremos los huevos y nuestros tallos de cebolla cambray. Para realizar la masa en un espacio totalmente limpio y desinfectado vamos a poner nuestra torre de harina, vamos a agregar sal y agua y comenzaremos a hacer la mezcla para nuestra masa. Esta debe de irse probando para que sepamos el sabor de nuestra masa y saber si le falta sal. Previamente van a ir viendo si van necesitando más harina o agua a la masa. Esta debe de quedar con una consistencia elástica para que podamos realizar nuestros dumplings. Para hacer el relleno de los dumplings vamos a cortar finamente el ajo, el jengibre y la cebolla cambray. Vamos a sazonar en lo que es el sartén junto con la carne mixta. Vamos a estar revolviendo, vamos a estar sazonando únicamente con un poco de sal para posteriormente llevar a su elaboración con lo que son el amasado. Pueden ser fritos o pueden ser hervidos. Eso ya dependiendo del gusto de cada comensal. Y así fue como quedaron nuestras recetas. Inténtalo tú también.